Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Moralix y bueno, esto es un vídeo para enseñaros la capturadora con la que hago los vídeos y bueno, les voy a enseñar, esta es la cajita, mirad, esta es la caja, ups, la veis bien. Y bueno, esta es la famosa capturadora El Gato, es aquí, ¿veis? Bien. Y la voy a sacar, para que la veáis, es esto, fijaos, es súper pequeña y viene con un cable HDMI normalito, ¿veis? Que es enchufando esto a la capturadora aquí y esta parte al televisor y aquí sería en este caso la Xbox o la Play, ¿vale? Ya simplemente podéis capturar. Lo que pasa es que tiene este cable más que es un USB, el pequeño, el pequeño iría conectado aquí, también al lado de este puerto, ¿veis? Y esto iría al PC. Bueno, características de la capturadora. Pues graba en Full HD. O sea, graba estupendo. Ahí tenéis los vídeos en mi canal. Y bueno, graba full. Y qué más deciros, nada, os proporciona voz. También tiene una grabación en Flash, o sea que si te has perdido una partida y tal, la puedes recuperar. Y bueno, qué más enseñaros. Enseñaros también los auriculares con los que juego. Son unos Triton normales, ¿eh? Son estéreo, no son 5.1. Tuve unos 5.1 que eran los X-Tactic, si no recuerdo mal. Y bueno, pues hombre, el 5.1 se nota. Se nota, se nota bastante. Pero bueno, estos cascos que creo que están entre 50 y 60 o por ahí, no recuerdo muy bien cuánto me costaron. No mucho, ¿eh? Está bastante chulo, la verdad. Para jugar a lo que estoy jugando, que es al Black Ops y tal, principalmente, está bastante bien. Ahora mismo, no sé si veis ahí, a ver, si veis la pantalla ahí, tengo el Bioshock, que estoy jugando al Bioshock, al Infinite. Y ayer me pasé el Tomb Raider. Y bueno, no sé si haré algún gameplay estos días de algún juego, si queréis que os enseñe el Bioshock, o que os enseñe el Tomb Raider, o alguno más de motos. O lo que queráis, vamos, lo que queráis, pues me lo ponéis ahí, aquí abajito, ya sabéis. Y nada, chicos, esto es todo. Espero que os haya gustado. También deciros una cosa, la capturadora, ¿dónde la compré? La compré en Amazon por 174€ más el envío. Y ya está. Yo creo que es el sitio más barato donde la encontré. Así que, nada, chicos, os la recomiendo, ¿eh? Os la recomiendo porque funciona perfecto. O sea, va de lujo. Y nada, chicos, hasta luego.